El Petro, ¿se va a poder comprar en Bolívares y a qué precio? Ok, fíjate. Las ventas del Petro, lo que se llama la preventa, las ventas iniciales, se van a realizar enteramente en divisas y en cripto. Esto no significa, no se va a realizar en Bolívares en esta etapa. ¿Eso es el primero 100 millones? No, en estos primeros 100 millones no, en la etapa de lo que se llama la venta inicial. ¿Y eso qué significa? Que luego quienes lo adquieran pueden transarlo libremente en Bolívares o en divisas dentro de su exchange o de manera persona a persona. Eso es lo que va a ocurrir. La gente va a poder comprarlo incluso luego en Bolívares, pero desde las casas de cambio. Pero la venta inicial controlada del gobierno va a ser a través de las criptos directamente y va a ser a través de las divisas. Ok, a ver, la adquisición en Bolívares va a ser en el mercado secundario, no va a ser en la subasta que se supone que se van a hacer para... No, las subastas iniciales o las ventas iniciales, son las preventas, y las ventas iniciales no van a ser en Bolívares, porque incluso iría contra la lógica de poder tener un activo que pueda transarse luego en divisas. ¿No? Porque entonces no sería atractivo para que entraran divisas al país. Ok. Carlos, llegamos al final del programa de hoy. Tampo que tú. Y eso que tomamos un segmento para la entrevista.